La verdad es que la inauguración del local, Milo, que bueno, nos abarca a todos, que además de ser un artista enorme y que ya hace bastante tiempo que aún siendo joven le llegó el momento del éxito, entre comillas, yo lo charlaba con él, eso con él, pero él es una persona grande, grande en todo sentido, no solo en lo artístico. Ayuda, dona cuadros, en todo proyecto social que le requieren está él. Además de que, bueno, lógicamente cuando arrancó el almacén de arte en San Isidro él fue de los primeros que apostó. Nosotros qué es lo que queremos, que la gente de la zona norte pueda resolver buena parte de su vida sin tener que trasladarse del lugar. Primero muy feliz de que estén inaugurando esta galería en este momento tan especial del país, digamos, y que haya gente que apueste, que crea, que siente ganas de trabajar. Y me siento honrado de inaugurar yo la galería, digamos, con una responsabilidad y un compromiso muy fuerte hacia el lugar, hacia la gente de la zona, que siempre ha tenido como mucho cariño con mi persona. Así que hoy estar acá inaugurando me hace muy feliz, muy feliz. Posiblemente estamos con el pintor del momento y el pintor de estos próximos 20 años, Miro Lockett, será un Petoruti, un Fader a futuro. Nos conocimos de grandes y lo conocí porque lo llamaba por teléfono y a veces está con los huichis en algún paraje aislado, a veces está en un hospital de máxima seguridad sanitaria porque hay chicos con enfermedades muy graves, a veces está dando una conferencia en Suiza. Es un pintor que primero te maravilla por el color, por la magia, porque encontró un lugar nuevo en la pintura, yo no soy un analista de arte, pero es un tipo que se compromete hasta el tuétano. Milo, además de ser un gran amigo, somos muy, muy, muy amigos, es un gran artista, es, diría, uno de los grandes artistas contemporáneos argentinos. Con su pintura y su traza vino a cambiar un poco el colorido, las formas, la forma de expresión y es increíble ver, yo que ya lo sigo hace muchos años, cómo se reinventa todo el tiempo. Bueno, acá hay más o menos 30 cuadros, los pinté todo para esta muestra, es toda obra nueva, hay mucho color, también hay obra que está planteada sobre negro. Me hace muy feliz, te vuelvo a repetir, de estar acá, en San Isidro, en este lugar que me gusta mucho, es un lugar que me gusta muchísimo, conozco el barrio, conozco la zona. Me parece que es muy importante que San Isidro, él representando al Estado, los concejales que conozco a casi todos, la población, los ciudadanos de aquí, de la zona norte, sepan que llegó un grupo de trabajo en arte muy encantador, muy sólido, y me parece que espero que la comunidad, el arte y el intendente, representando al Estado, se junten, porque acá hay una combinación explosiva para bien y que le tengo mucha confianza. Que esta esquina se convierta en un lugar central para la cultura de San Isidro, la zona norte, es fantástico. Que haya arrancado con Milo es una enorme suerte, además, él tiene buena estrella, así que la zona inaugura una galería de arte y que se pueda hacer acá, en Libertador, a 14.300, para que se den una idea, es al lado de Dante, que es el lugar donde venimos a comer hamburguesa desde chicos, frente en diagonal a Pepino. La verdad es que es muy bueno poder tener esto acá en el lugar. Yo sé que tienen una intendencia que trabaja mucho, que están muy comprometidos con el arte, con la cultura, así que eso me da mucha tranquilidad, que nos van a apoyar y que nos van a recibir con los brazos abiertos. Es una comunidad que está ávida de la cultura, que le gusta mucho el arte, así que yo creo que va a estar todo bien.